Soy Emil Félix, Intendente de San Rafael. Tenemos el orgullo de haber sido nominados novenos en el país entre los 100 principales municipios. Estamos entre los 10 principales municipios en transparencia fiscal. Esto nos permite a nosotros seguir progresando en los niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos, que son muy importantes para generar la confianza que el vecino necesita tener en sus representantes y en el sistema democrático. La transparencia en el manejo de los fondos públicos nos permite a nosotros mismos ser cada vez más eficientes y de esta manera obtener los logros que venimos obteniendo en San Rafael. Un municipio absolutamente saneado, con superávit fiscal todos los años y con la posibilidad de venir aumentando su plan de obras con el mayor plan de obras públicas en la historia de San Rafael. Gracias a los vecinos por el apoyo constante y la confianza que depositan en este equipo de gobierno.